Buenas tardes, hoy lunes 17 de junio, inicio de una semana más para consolidar la paz, para consolidar la propuesta de reconciliación en nuestro país. Tenemos ya casi dos mil comisiones de reconciliación entaladas y funcionando en toda nuestra Nicaragua para restaurarnos más y más cada día. La vida buena, la vida en valores, la vida en familia, la vida con fe y esperanza, la vida en comunidad en nuestra Nicaragua. En las últimas 24 horas, lluvias en 35 municipios informe de Ineter y que se espera una onda tropical nueva, número 4, para el Caribe y la región central. Continúan las lluvias, mientras sean así, moderadas, son buenas, muy buenas para nuestro campo. La buena noticia de Ineter es que estamos instalando la primera red de detección de rayos, de rayería en Nicaragua, con los científicos españoles a quienes agradecemos profundamente, miembros de la Agencia Estatal de Meteorología de España, AEMET, los científicos españoles Luis Tobar y Luis Ferrufino. Ferrufino. Son especialistas que están acompañándonos en el Ineter para instalar, configurar y poner en funcionamiento esa primera red de detección de rayos, de rayería. Vamos a poder mejorar nuestros pronósticos ante fenómenos climáticos adversos y representa esta red una importante herramienta para la seguridad de la navegación aérea. ¡Gracias! ¡Gracias!